Oye, vamos a hacer una entrevista vía Escape con el director de salud de este municipio de Ixtapaluca, Gerardo Obregón Hernández, quien pues quiero agradecerle esta tarde por aceptar esta videollamada. Director, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación a sus órdenes. Qué gusto saludarles. Director, pues Ixtapaluca en semáforo rojo, ¿verdad? Ixtapaluca en semáforo rojo, como la mayor parte de nuestro país. ¿Cómo está trabajando con la población de este municipio? Ah, perdón, no lo escuché. ¿Cómo se está trabajando con la población de este municipio, director? Ah, bien. Bueno, desde la presidencia, desde esta administración, se están haciendo muchas cosas. Principalmente estamos buscando que la gente se percate que este es un problema serio, que es un problema de salud pública y que, en definitiva, tenemos muchos muertos. ¿Qué estamos haciendo? Pues informando a la gente, invitándola a que se quede a casa. Desde la administración, la maestra Maricela tiene mucho contacto con la gente y nos ha instruido a hacer cosas que ayuden efectivamente a que no se propague este virus. Cosas como poner lavamanos en muchas situaciones, en muchos lugares del municipio, en donde se conglomeran personas, por ejemplo, en días de quincena, los bancos los vemos abarrotados. Situaciones, por ejemplo, en donde se le informa al transporte público cuáles son las medidas que deben tomar, porque se entiende muy claro que no podemos limitar al 100% que la gente salga a trabajar, pero que finalmente tendrá que salir con algunas características específicas para cuidar de ellos y, por consiguiente, cuidar a su familia. La información en redes sociales es algo con lo que estamos bombardeando y que buscamos que la gente se entere que este virus es letal y que lamentablemente hemos visto y escuchado que en Ixtapaluca, como en todo el país e incluso me atrevo a pensar que en algunas partes del mundo, la gente sigue pensando que este virus no existe o que es un invento del gobierno o que estamos manipulando el virus. Por supuesto que no, nosotros nos dedicamos en mucho a hacer énfasis en que este virus es letal, en que ha arrancado hasta el momento 193 vidas de este municipio y que el número de contagios va en incremento. Es por eso que nuestra presidenta nos instruye a doblegar esfuerzos y acercarnos mucho más a la gente. Es por eso que este es un excelente medio para informarle a la gente que de ser posible y que se les invita a quedarse en casa, a usar todas las medidas que se han dado y todas las medidas que ayudan a salvar vidas. Yo siempre les he dicho, el lavado de manos salva vidas. El lavado de manos es nuestra mejor herramienta y nuestro mejor escudo para poder evitar un contagio. Entre muchas otras cosas, protección civil y seguridad pública están en las calles constantemente informando a la gente. Tenemos un grupo especial en donde la gente llama para que médicos de la Dirección de Salud se contacten con ellos y poder ver qué tan grave es los síntomas que padecen. Tenemos contacto con el Hospital de Ante Especialidad y con otros hospitales para poder canalizar gente. Hay mucho trabajo hecho, pero como es sabido, no alcanzan los recursos ni humanos ni materiales. Entonces, la invitación es cordial a quedarse en casa, a tomar las medidas, a salir lo menos posible y a cuidar la vida y a cuidar a nuestros seres queridos. Director, ¿cuáles son los protocolos que se están siguiendo cuando se detecta alguna persona que tiene los síntomas del coronavirus? Claro. Se comunican a protección civil o a seguridad pública. Ellos hacen un primer filtro que nosotros capacitamos a estas personas que hacen los filtros y ese primer filtro nos lo arrojan a nosotros y nos dicen, a ver, hay un paciente con cierta sintomatología. Estos síntomas los verifica un médico y vemos si este paciente tiene o cumple las características de sintomatología para enviarlo a algún hospital. Lo enviamos al Hospital de Ante Especialidad si es que no tiene ninguna seguridad social o lo enviamos al Hospital de su Seguridad Social. Hay que recalcar que el municipio tiene unidades, ambulancias especializadas y con las suficientes características para poder trasladar a un paciente COVID. Esto es importante porque también estamos viendo que tenemos ya algunas personas de protección civil infectadas, algunas personas de la policía infectadas, mismo personal de salud infectado. Otro camino son los centros de salud. Los centros de salud, todos tenemos 19 centros de salud a lo largo del municipio. Todos tienen una cosa que se llama triage. Esto es una valoración por parte de médicos que determinan si este paciente pudiera ser sospechoso o pudiera tener ya síntomas francos del virus. Se les da tratamiento, se les manda a casa y también hay una red con la jurisdicción sanitaria en donde ellos determinan también algunos hospitales a donde podemos trasladar. Oye, director, hay que resaltar también mucho porque se están haciendo perifoneos en este municipio de Ixtapaluca. Ay, perdóname. ¿Se están haciendo qué, perdón? Se están haciendo los perifoneos, ¿verdad?, en este municipio de Ixtapaluca. Bien, bien. Ese es otro intento, otro intento de que avisarle, informarle a la gente que hay que quedarse en casa, que hay que tener las medidas necesarias para si hay que salir. El municipio es robusto en esto, ¿eh?, el municipio ha hecho N cantidad de cosas que se suben a las redes sociales, que se ponen en las pantallas gigantes, que se salen en perifoneos. Las patrullas también traen perifoneos avisando e informando a la gente qué es lo que se tiene que hacer. O sea, evitar principalmente el contagio, ese es uno de los ejes fundamentales. No podemos acabar con el virus, no hay tratamiento, no tenemos vacuna a la fecha. Va a tardar la vacuna aproximadamente dos años. Y lo que tenemos ahora, que yo también soy muy insistente en eso, ¿para qué esperamos una vacuna si a este momento tenemos agua y jabón? Que es con lo que podemos desintegrar la capa de grasa de este virus e inactivarlo. Director, el saludo de este municipio de Ixtapaluca, Gerardo Obregón Hernández. Quiero agradecerle por esta entrevista y estaremos muy al pendiente del trabajo que se está haciendo en esta entidad. A sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho, cuídense a sus seres queridos. Es lamentable ver tanto sufrimiento en las calles.